Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, sin luz con juegos en mal estado y escasa área verde se encuentra un parque que comparten el fraccionamiento Sierra Blanca y la colonia Cuatro Olivos, donde vecinos aseguraron a Expreso 24 séptimos que lleva sin energía eléctrica más de tres meses. Audio. Hace más de ocho años el parque se instaló en lo que fue un terreno baldío ubicado en la calle Wepack, pero sigue sirviendo de basurero y refugio de vándalos por las noches, prohibiendo que niños puedan jugar en el sitio. Audio. Ahorita es lo que estamos viendo, luego aparte no hay luz se fundió la lámpara, ya tenía rato que no se fundía, es muy importante y el parque lo limpiamos y le vuelven a tirar basura y así nos llevamos, pero ahorita lo que más nos interesa es que haya luz comentó Elena Navarro Moroyoki, vecina cercana al parque. Audio. Elena Navarro. Elena Navarro al igual que sus vecinos de ambas colonias esperan que pronto al parque se le pueda dar mantenimiento, pues tanto juegos como el área deportiva se encuentran en mal estado y mientras no puedan ser utilizados adecuadamente, seguirá siendo un punto de inseguridad en la zona. Audio. XPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X. Resultados de la encuesta. Audio.